Un poquito para terminar, pero no, tenemos que hablar del superclásico. En realidad ya se habló mucho de lo que pasó. River pasó. Claro, los fanáticos e hinchas de estanque no pueden más, Diego Russiti. Te quiero preguntar algo, Paula. ¿Vos en tu casa tenés algún mural, alguna camiseta de boca? ¿Algo que haga referencia en las paredes? Hasta la camiseta enmarcada llego. Camiseta enmarcada. Oh, flojita. Flojita, no, muy flojita. No, conmigo no puede ni empezar. No, no. Estoy hablando con Cristian para contarle a la gente. Ustedes ven, escudo, camiseta, pantalón, cumpleaños de 15 de la luna de River. Digamos, una combinación tremenda y eterna, ¿no? Cristian, esto es así. Miren lo que hay acá atrás, contanos, describilo, Cristian. Me voy a poner acá, sí. Yo quería algo de la familia, caricaturas de mi familia, que a River lo llevamos en el corazón. Y bueno, le dije que me armen una, con toda la hinchada de River y con toda mi familia. Esta es una caricatura, esta soy yo, esta es mi perra, Cata agarrando la bandera. Está acá, ahora la vamos a mostrar, dale. Esta es mi hija Lourdes, esta es mi hija Ornela, perdón. Mi señora Paola, Tobías, mi hijo, y mi hija Lourdes. Y bueno, acá tenemos banderitas, un recordatorio para el ex rival nuestro. ¿Te recuerda, Paula, esto 9 de diciembre? No, no sé si está la parte en que se fueron a la B o esa la obvió. No, no es la parte que se fueron a la B, precisamente la parte que se fueron a la B, no dice Santiago Bernabéu arriba. Sí, sí, la B de Bernabéu, acá está. Está bien, siempre tiene que estar presente para que no se olviden. El ex rival nuestro, lo tengo ahí, y acá hay el otro recordatorio. Ahí está, el gas pimienta. El gas pimienta, así que bueno. Este es el folclore del fútbol, ahí está, familia. Familia, te amamos, porque nosotros lo llevamos acá en el corazón. Acá en el corazón, para nosotros es eterno esto, el amor que tenemos. Y lo veo a Tobías, Tobías, ¿no? Tobías, sí. También, heredando todo. Y heredándolo de chico siempre. Pobre, no le quedó otra. ¿Y cómo lo viviste? Sí, lo vivimos intensamente. Este es un loco de River. En la final, festejó como loco. Los días previos lo vivió muy intensamente. Salía a caminar a las 4 de la mañana, hacia acá, locura. Y ahora el partido de ayer lo vivimos intensamente también, pero no era una revancha. Era un desafío más importante, pero la final, la importante fue en Madrid. Claro. Un poco más relajado, porque... Sí, no, ayer lo vimos relajado. Acá hay una cosa, la mayor alegría nuestra es la peor desgracia de ellos. Eso lo van a llevar eterno. No pasó en ninguna parte del mundo esto. Nosotros, ellos están eternamente hijos nuestros con nosotros. Pueden ganar después mil... Le damos mil partidos más, pero eso no se la pueden sacar nunca más. Me gusta esta picana. Vení, mostrame, me voy a cruzar acá. Quiero saber algo, Diego. Juan Pablo va dando vueltas. Su mujer, ¿era de River cuando lo conoció? Esto lo hice... Pará, pará, pará. ¿Qué, Paula? Su mujer era de River cuando lo conoció, no le quedó otra. Vení. ¿Cómo se llama? Paola. Paola. Vení, Paola. Vení, Paola. Vení para acá. Mirá. Acá está Paola con la perrita. Hola. Vos eras de River, Paola. Siempre fui de River, pero desde que me casé con eso soy más fanática todavía. Claro. Volví fanática. Viste, matrimonio riverplatense, ¿eh? Esto es así. Sí, sí, desde siempre. Amo a River, lo viví intensamente con él. Lo que yo viví en noviembre, diciembre, creo que ni una mujer lo vivió. Se levantaba a la mañana, gritaba. Juro que no tuve nada que ver. Juro que no tuve nada que ver. A ver si podemos retomar ahí el contacto con Cristian. Bueno y con toda su familia es fanático, pero recontra fanático. Mirá, cumple de 15. Claro, toda la familia de River, cómo no ser con ese padre tan fanático. Cumple de 15 de la nena de River. Allí todas las gigantografías de Gallardo con la copa. El mural en la puerta de la casa. El perro, obviamente también. Fanático de River. Y esta locura que transmite el fútbol. Y con el Dieguito, juro que no tengo nada que ver, ¿eh? Paula, estás metiendo algo ahí para que nos congelemos. Paulita, te conozco. Estás tirando algo por ahí. Pero no importa, Cristian. Mirá, mostrale a Paula tus grandes satisfacciones. Y bueno, nosotros le hicimos la fiesta de 15 a mi hija Lourdes. Y obviamente la mesa principal estaba el maestro Gallardo. Y bueno, Paula lo debe conocer. Acá el Piti Martínez. Va al tercero y va al tercero. ¿Vecino de la zona? Estaba la mesa principal, todas las luces apagadas. Y alumbraba las dos luces a ellos dos. No, no es vecino de la zona, precisamente. Fíjate vos, vos cumpliste 15. Ven y ponete en el medio y imagínatela a ella. Lourdes es la más chiquita, ¿no? No, Lourdes es ella. Es ella. Bueno, imagínate a Lourdes. Pucha, ¿me tuvieron opción estas nenas? Si hubieran querido otro grupo, otro equipo. ¿Tuviste opción? No. No, claro. De River o de River. Pero vos la querías también. Sí, obvio. Esto es así. Digamos, no es que papá te dijo, che, yo te voy a imponer acá Gallardo y el Piti Martínez. No. No, no, no. Esto fue consensual. Obvio, sí, sí. Bien. ¿Te diste cuenta? Vos querés forzar Paula. No, pregunto. Y no lo vas a... Vení, vamos para allá. Vamos para allá. Nos falta entrevistar a ella, mirá. A ver. Hermosa, una sonrisa preciosa. Ornella, vení más para acá porque está la pileta ahí y no quiero que te caigas, ¿sí? Ahí está. Ornella, vení, vení, vení. Ponete ahí tranquila. ¿Lo vivís igual que papá y que mamá? Sí, pero un poco menos. Un poco más tranquila. Sí. Estás en otra, ¿no? Sí. Más relajada. Sí. Muy bien, me gusta, me gusta. Bueno, ahora me voy a ir para el lado de la pileta y les quiero mostrar... ¿Qué más hay? No mirá que el agua es roja. Porque además, acá no llegaron a esta pared, no llegaron por el tema, viste, que estos días hubo lluvia, ¿no? Claro, hubo lluvia y tengo que hacer dos dibujos más. Uno de mis ídolos futbolísticamente, que lo voy a hacer ahí. Guarda, guarda la pileta. Ariel Ortega. El burrito. Y después le voy a poner una especie de bandera ahí, toda negra, que dice, 9 del 12 del 18, mi mayor alegría, tu peor desgracia. Claro. Para que lo sepan. Y Paula, mirá, para ir cerrando la nota, te voy a mostrar, cuando vos te tirás a la pileta, ¿a quién mirás? Acá está la pileta, pero digo, ¿a quién miramos? Y acá miramos, que Paula lo debe conocer. Ahí está, el muñeco gallardo, el ídolo máximo de la historia de River Plate. Ahí está, Paulita. Bueno, le damos el título del mayor, si hay uno más fanático que Cristian Cavice, por ahora tiene el título. Y la mujer una santa. No, me parece que Cristian es el uno hasta ahora. Sí. Bueno, acá Paula lo reconoce, dice que sos el uno, el más fanático. Yo te tengo que contar una historia. Esa ventana que está ahí, no sé si la pueden tomar, es mi pieza. Esa. Y yo todos los días abro la persiana y me encuentro, es como hacerse la señal de la cruz deportivamente. Hay muchos que eligen una vista al mar, otros vistas a la montaña. Yo tengo la mejor vista del mundo. Esto para mí es impagable. Gracias. Gracias, Dieguito. Un saludo a toda la familia, hinchas de verdad, sin duda. Hacemos la pausa.